Al tráfico de Tucumán, un recibimiento histórico señores, que quedará en la retina para todos los que estuvimos hoy, hasta ahora en este entadio. Convencido, tenemos las jugadas polémicas por favor, y aquí las tenemos justamente, ya las vemos. Hay falta, hay falta, aquí va, hay falta de Bergesio, si ustedes observan el brazo izquierdo de Bergesio, se apoya sobre el hombro del jugador, aquí lo van a ver, ven, sobre el hombro del arquero, tuvo falta. Nos podemos ver mejor, hay algunos fanáticos que ya están entrando en el estudio, y esta, ahí está la falta, ahí está el penal. ¿A dónde? Aquí, 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 ahí está, ahí lo desplaza, clarísimo. 11 y cuarto de la noche y me pregunto, y me pregunto, 11 y cuarto de la noche y me pregunto, en realidad no me lo pregunto yo, se lo pregunto a Caruso Lombardi. ¿Vos estás en condiciones de decirme si el penal, si el penal, vos, a ver, ¿por qué no te la querés jugar? A ver, a ver, el penal que le dieron a Independiente contra los tucumanos, ¿en contra se lo dan? No. A ver, a ver, el penal que le dieron a Independiente contra los tucumanos, ¿en contra se lo dan? No. ¿Por qué decís que no? Porque no es penal, es una jugada casual, le pega en la mano, no hay nadie, está solo, solo está. Sí, hace un poco con la mano así, pero eso es instintivo de un jugador, pero lo puede cobrar, te van a decir, no, es penal. Pero mirá que a Racing también lo van a ayudar, no fue penal, lo acabo de ver bien, no fue penal. Para vos, Robert, Keco, jugátela, laburé periodista en 20 años y tenés que laburar acá, Keco. ¿Fue penal o no fue penal? No hay nadie, mirá que no hay nadie. Jugátela, no fue penal, Fabi, jugátela, ¿fue penal o no? No, no fue penal. No fue penal, me parece que estamos todos a la misma, ¿eh? No, no fue penal, me parece que está mal. Gracias.